Buenas tardes, desde la Iglesia Latina buscando la gloria de Dios como todos los domingos, un domingo más para compartir la palabra del Señor con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas aquí dispuestos a terminar esta serie para traer una nueva serie que va a ser acerca de la Trinidad. Este mensaje ya lo habíamos terminado, pero decidimos traer en esta tarde los tres tiempos de Cristo, que también son tiempos de Dios, como a manera de conclusión. Hoy más que predicar, es como una enseñanza de los tres tiempos que nos quedan, porque decíamos en aquella ocasión que Dios, disculpen, a veces hablo en inglés porque es mucho la influencia aquí donde yo vivo en Ohio. Dios tiene tres tiempos, que decíamos en aquella ocasión que es el cronos, que es el tiempo secuencial de la forma en que los humanos lo medimos. O sea, el cronos es el tiempo de nosotros los humanos, el tiempo que nosotros podemos medir es un laxo de tiempo, como por ejemplo el tiempo de gestación de la mujer es un tiempo medible. También tenemos el tiempo kairos, que es un tiempo que es un tiempo de Dios. Todos los tiempos son de Dios, pero se 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 clasifican en tres y tienen diferentes características. Este es el tiempo oportuno, el tiempo perfecto de Dios y aparece 87 veces en la Biblia. El cronos aparece 53 veces en la Biblia. Este es el tiempo, el tiempo de Dios, una proporción ajustada, un tiempo oportuno, un tiempo favorable, un momento decisivo, medida correcta, ocasión, momento señalado y preciso. Marca calidad. Es por eso que es el tiempo de Dios, de Dios, porque el cronos marca cantidad. Entonces tenemos como último tiempo que vimos en la última semana fue el plero. El plero que es de origen griego significa llenar, completar, culminación. Tiempo derivado del verbo completar, plero, es un elemento común a muchas doctrinas nóxicas. Se define como la unidad primordial de la que surgen el resto de los elementos que existen. O dicho de otra forma, la plenitud. Es pues un término relevante en la filosofía y la religión llenamiento o plenitud. Estos son los tres tiempos que tratamos en las semanas anteriores. Hoy vamos a culminar con esta pequeña enseñanza de los tres tiempos que se dice que Cristo fue un hombre de tres tiempos. Y estos son los tiempos que vamos a ver, que es acción, oración y comunidad. Primeramente, antes de desarrollar esto, quisiera abrir en oración y entonces entrar en lo que es la sustancia de este mensaje. Padre celestial, creador de los cielos, la tierra, venimos ante tu trono. Gracias, Padre, una vez más para darte gracias, Padre, por todo, para darte gracias por permitirnos estar aquí, Padre, para darte gracias, gracias por tu presencia. Eres bienvenido aquí, Espíritu Santo. Te amamos, Espíritu Santo. Necesitamos tu ayuda, Espíritu Santo. Confiamos en ti, Espíritu Santo. Padre, te pido por mis hermanos y hermanas latinas, te pido por el pueblo de Israel, te pido, Padre, por la paz mundial, por la paz en los Estados Unidos, por la paz en los pueblos de Centroamérica, en la paz en el pueblo de Cuba, Padre. Te pido por el pueblo de Cuba, porque tú le proveas, Padre, porque tú cambias situaciones, Padre, y porque la gente no tenga que pagar tonto dinero por un plato de comida, Señor. Gracias, Padre, te pido por la iglesia universal y te pido por la iglesia buscando la gloria de Dios. Te pido por los pastores de la iglesia y los líderes, Padre. Padre, yo oro por el pueblo de Israel y por su paz y por la paz mundial, Padre. Oro por los enfermos de cáncer, Padre. Oro por los presos en las cárceles, Padre. Y por las madres que sufren por la ausencia de los hijos, Padre. Las pongo en tus manos para que tú le des reconforte, para que tú las reconfortes, para que tú las ayudes, para que tu Padre le mantenga su mente fresca, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y por todos los siglos de los siglos. Bien, decíamos que en esta ocasión vamos a tratar estos tres tiempos y que Cristo era un hombre de tres tiempos, de acción, oración y comunidad. Y vamos a verlo explicado a través de esta pequeña lección. Y se existen también tres tiempos de acción, oración y comunidad forman parte de la estructura de la fe cristiana. La vida de fe no podría sostenerse a la larga sin hacer que fluyan y se alimenten entre sí. También estos tiempos forman parte de la estructura de la fe cristiana. La vida de fe no podría sostenerse a la larga sin conjugar bien estos tres elementos en hacer que fluyan y se alimenten entre sí. Jesús, un hombre de tres tiempos, creó, creo que no, que esos tres tiempos, acción, oración y comunidad forman parte de la estructura de la fe cristiana y la vida de fe cristiana. Y fueron parte de la vida de Cristo. Todos ustedes saben que Cristo fue un hombre de comunidad, de acción y de oración. Cristo salía, evangelizaba, predicaba y oraba. Cristo fue un hombre de mucha oración. Cristo oró mucho al padre. Sin duda, algunos autores a menudo emplearon el número o escribieron en patrones de tres para proporcionar un énfasis especial. A una pista de que había más de lo que de lo que parece en los eventos registrados. Los cristianos también ven a tres como un símbolo de la Trinidad, la naturaleza de Dios como padre, hijo y espíritu santo. Y este es precisamente el tema que vamos a traer en la semana entrante. Vamos a hablar de la Trinidad, que no es el caso hoy. ¿Cuál es el propósito de la oración? La oración es un medio para la comunicación entre nosotros y Dios. La oración es el medio, es la vía, el canal para nosotros mantenernos en conexión con el con el Todopoderoso, con el Creador de los cielos y la tierra. Ustedes para poder tener teléfono tienen que estar conectado a un proveedor. Asimismo funciona esta situación con Dios. Nosotros tenemos que estar conectados con el Creador para funcionar a acuerdo a su voluntad. Y es por eso que tenemos que mantenernos en oración. Y su propósito principal es mantener la conexión con los cielos, que nos ayude a recordar que somos hijos de Dios y que nuestra vida en la tierra tiene un propósito que va más allá de lo terrenal y humano. ¿Qué significado tiene para cada uno de nosotros la oración? La oración es nuestra respuesta a Dios que nos habla o mejor aún se revela el mismo a nosotros. Por lo tanto, la oración no es simplemente un intercambio de palabras, sino que involucra al ser de toda la persona en una relación con Dios, el Padre, a través de su Hijo y el Espíritu Santo. Todos nosotros cuando oramos tenemos que orar en el nombre de Jesucristo. Nosotros venimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Nosotros venimos al Padre con la promesa que él nos hace en la palabra que todo lo que pidamos en fe lo recibiremos, que todo lo que pidamos en el nombre de Jesucristo lo recibiremos, porque el nombre de Cristo está por encima de todo el hombre. El nombre de Cristo, toda rodilla, dice la palabra, que tiene que doblarse ante el nombre que está por encima de todo el hombre. En primera de Tesalonicenses 5, 16, 17, dice Está siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, en esta escritura vemos como la palabra nos dice orad sin cesar. Orar es permanecer en la presencia del Padre, pidiéndole constantemente su gracia y bendición sin cesar. No significa estar continuamente formulando oraciones. Aprendidas. Fíjense que que yo veo en muchas personas. A mí no me gusta criticar, pero como estamos aquí para enseñar, como estamos aquí con la voluntad de que ustedes den lo mejor de sí para Dios y para ustedes mismos, le estamos dando el consejo. Tómenlo como un consejo, no lo tomen personal. Hay personas que se aprenden palabras que no está mal, que no está mal, pero cuando usted quiere tener esa relación más íntima con Dios, cuando usted quiere llegar al Padre directamente, no se aprenda nada. Deje que el Espíritu Santo fluya sobre usted e influya para que usted hable, tenga esa relación íntima con Dios. Hablar con Dios es como hablar con tu amigo, con tu padre, con tu hermano. Dice no, 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 no se aprendan palabras. Formulada, oraciones aprendidas, más bien implica la oración incesante de toda clase y en todas ocasiones durante el día. O sea, usted está en el trabajo y usted siente que está siendo atacado por un compañero de trabajo. Usted no tiene que invertir palabras. Usted llega y dice padre, quiero ponerte esta persona en tus manos, padre, para que tú para que esa persona me persiga, me ataque, esa persona me molesta. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Esa persona que tú le prestaste ese dinero que no te lo quiere pagar, no se lo pidas más. Habla con Dios, pónselo a Dios en sus manos. Dale ese dinero a Dios que él va a trabajar en el corazón de esa persona para que venga y te lo pague. Esa persona que te está haciendo mal, pónselo a Dios en sus manos. Que Dios dice que tus problemas son sus problemas, que tus batallas son sus batallas. Pónselo a Dios en sus manos. Dios dice que la venganza de él no es nuestra. Es por eso que tenemos que poner todos esos problemas ante el Señor, ante el que todo lo puede. ¿Cuál es la diferencia entre oración personal y comunidad? A veces resulta difícil distinguir entre oración personal y comunitaria. Si bien la oración personal brinda oportunidades para creer en la relación con Dios a través de nuestra de nuestros caminos y prácticas favoritas. La oración comunitaria nos invita a reunirnos como comunidad y unir nuestros corazones y voces. La oración privada es importante, pero también la oración en comunidad en la que nos da la oportunidad de reunirnos como comunidad y unir nuestros corazones y voces para adorar al Señor y poner al Señor. Todos los problemas de todos los problemas de la comunidad en sus manos, que bastantes problemas que tiene la comunidad aquí donde yo vivo. Vamos al parque, oramos por la comunidad de Warren, por la de Warren, por la paz de Warren, por 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 la violencia esa que existe aquí. Nosotros oramos para para sacar esa violencia de la ciudad y que está afectando a la comunidad y la nueva generación que está creciendo en estos momentos. Para concluir, podemos decir que Jesús aparece hablando y actuando, curando y saliendo por los indefensos en primer en primer tiempo. Si sin sin él, Jesús no nos resultaría irreconocible, o sea que es lo que le estaba diciendo que Jesús sale en todo el tiempo defendiendo, defendiendo al justo, defendiendo a y actuando por los indefensos. Jesús viene sanando y curando y haciendo milagros y ahí donde se ven los tres tiempos de Cristo, la acción cuando él sale y toma acción, cuando él sale y ocurre un milagro y ora, entienden? Y la comunidad cuando está en presencia de la comunidad cada vez que lo hizo en sus tres años de su ministerio, el cual fue un ministerio muy ocupado, muy lleno de 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 oración, de acción y de comunidad. Cristo fue un hombre que fue un hombre que fue un hombre que fue un hombre que fue el profeta que más milagros hizo y Cristo fue el hombre que que más evangelizó. El hombre que multiplicó. El hombre que multiplicó los panes, el hombre que convirtió el vino, el agua en vino, que fue el primer milagro que Cristo hizo. Cristo fue y es y será el hombre de tres tiempos y esos son los tres tiempos que nosotros tenemos que tomar. Vamos a imprimir en nuestros corazones, salir de las cuatro paredes de la iglesia a evangelizar, a predicar y a orar por el necesitado y los indefensos en la calle. Ustedes saben cómo alrededor de esta ciudad nada más hay hay una serie de personas que viven en la calle que necesitan de esa oración. Cómo hay personas que están en la calle que necesitan el apoyo de los cristianos, el apoyo de los creyentes en Cristo, el apoyo de la iglesia. La iglesia no es solo ahí estar entre las cuatro paredes. La iglesia hay que sacarla de esas cuatro paredes y salir a evangelizar, salir a predicar, salir a dar a conocer que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que hace milagro, que hay un Dios que está al pendiente de ti, aunque tú no lo sepas, que el Dios en que nosotros creemos es real. Es por eso, hermanos, que los invitamos a que sean cristianos de tres tiempos. De acción, oración y comunidad donde quiera que se encuentren. Yo voy a hacer un trabajo, el otro día estaba haciendo un trabajo y el señor tenía un dolor. Y él empezó a hacerme preguntas. Yo le dije que yo era cristiano, que yo predicaba y terminamos el hermano Reider y yo que estábamos haciendo el trabajo orando por el señor. Y cuando nos íbamos, me dice, men, Dios hace milagro. Ya no tengo el dolor. Y de eso es de lo que estamos hablando, de orar y dejar que ese poder que Dios te ha dado, porque todos tenemos ese poder de sanidad. Dejar que ese poder que Dios te ha dado fluya para que personas sean sanas, para que personas sean salvas. Y eso es lo que va a lo que va a crecer la fe cristiana. Eso es lo que va a dar vida a la fe cristiana. Eso es lo que va a dar vida a que usted crea más. Y los que están alrededor suyo. Bueno, gracias. Hasta aquí este mensaje. Como ya le dije, esto era más a modo de conclusión que otra cosa. Pero bueno, le traje la escritura a esa en primera de Salonicenses en 16, 17, 18, que dice que hay que orar sin cesar. Y les expliqué lo que dice y les expliqué que orar no es escribir en un papel y aprenderse una oración de memoria. Yo no estoy nada en contra, porque yo sé que hay oraciones que deben ser aprendidas por la magnitud del caso. Pero también debemos estar conscientes de que si tenemos una conversación con Dios, eso también es una oración. Por lo tanto, entonces le doy gracias, hermanos, por su apoyo, por sus comentarios. Gracias por apoyarnos en este proyecto de construir una iglesia latina aquí en el centro de Warren, Ohio. En la iglesia, buscando la gloria de Dios, quien el pastor fundamental es Pastor Chuck, el cual abre las puertas los lunes para oración, los miércoles para un servicio auspiciado por Pastor Brian y Pastor Greg. Y los sábados por un servicio auspiciado por Pastor Chuck, el pastor principal de la oración. Y los domingos a las diez y media, un servicio auspiciado por Pastor Chuck, al cual le damos las gracias. Que Dios lo acompañe, que Dios le dé poder en su oración de profetización y de sanidad. Y que la paz de Dios esté con él y con ustedes, mis queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Gracias.